Se viene la clumbia con Rafi, Abaquian y el Ferbarón Bailando todo se deja, deja que tu cuerpo fluya Tu serpenteo, huela mi mente, con este ritmo caliente Y se quiebran las caderas, al golpe de la darbuja Bailando y que locura esta cumbia, me gusta y como me gusta Habibé, Habibé, esbe el casar y que Habibé, acindic a la saha Bari, 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 yegur, bari, serochi, mari, yegur, bari, serochi, mari Dance, dance, baila, baili, dance, 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 cumbia, baili, dance Baila hasta que salga el sol, que yo canto y bailes vos No, no, yeah, 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 hey, dance La noche sigue bailando, mi música que te lleva Que se mueva toda mi gente, con esta cumbia de oriente Habibé, Habibé, esbe el casar y que Habibé, acindic a la saha Bari, 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 yegur, bari, serochi, mari, yegur, bari, serochi, mari Dance, dance, baila, baili, dance, 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 cumbia, baili, dance Baila hasta que salga el sol, que yo canto y bailes vos Baila hasta que salga el sol, que yo canto y baila Dance, dance, baila, baili, dance, 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 cumbia, baili, dance Baila hasta que salga el sol, que yo canto y bailes vos Dance, dance, baila, baili, dance, dance, cumbia, baili, dance Baila hasta que salga el sol, que yo canto y bailes vos Dance, dance Dance, dance, baila, baila, baili, bae,